Grupo Fórmula presenta Amo de casa, ya es jueves, jueves Le decíamos antes de la cochina pandemia Pero que no decaiga la fuerza de voluntad Agarre valor, suéltese a Y sírvase un fuertecito Y prepárese para la información que estas Estas son las noticias Agarren a ese Maciosare La 4T acusa al presidente Peña De ser el verdadero operador De la estafa de Obredej Y de Garay y los Soyac eran puro chalán Se acaba el outsourcing AMLO firma reforma para eliminar La subcontratación de personal neoliberal Se les hace agua la canoa Tabasco sigue inundado Y la Cruz Roja arranca colecta para salvarlos Ayudar que todos somos mexicanos, raza Y en la mañanera Yo me quedo hasta que el presi me aguante Dice el Zurris, nuestro heroico secretario De Hacienda, ante mentiras de la prensa Fifi Completamente en vivo y en directo Desde Grupo Fórmula La mejor cocina de noticias Con el sazón del más hábil chef de la información Queda con ustedes el clarinetista de los ojos verdes El tran tran de la guitarra El pum pum del acordeón Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¿Cuál? Señora bonita amigo, amo de casa Bienvenido, bienvenida Bienvenida y ya está usted en el lugar correcto Pero está en el programa incorrecto Ya cayó usted en la radio de la república El peor noticiero de México Pero también ahora está por la radio Mi nombre es Chumel Torres Y me acompaña como siempre Ricardo Moreno, Víctor Hernández Y Osvaldo Cazares Porque hoy es cumpleaños de Osvaldito Cazares Muchas gracias Muchas, muchas gracias Un aplausito ¿Qué pasó? Eso sí, bebé Estoy en tiempo, no creo ¿Cuántos es cumpleaños, bebé? No estás en tiempo 37 Mira, nada más un niño Ay, ay, ¿en serio? Soy el bebé de este equipo No manches Eres un bebé Eres un bebé ¿Eres el más chiquito de todos? De nosotros cuatro, sí ¿Vuelve de Gabriel? No, ¿Vuelve de Gabriel? ¿Vuelve de Gabriel? No, ¿Vuelve de Gabriel? No, ¿Vuelve de Gabriel? No, ¿Vuelve de Gabriel? Sí, sí, sí ¿Cuántos años tiene entonces, Ricky? Yo empecé a quedar su noche 37, cumplo 38 Pero bueno, vamos mejor con las noticias No preguntes No, así medio, hombre Hay que platicar entre nosotros A ver, es mi día Conocemos mejor Es su día Oye, es de internacional Tú escoges Osvaldo Tú escoges ¿Qué quieres Osvaldo? ¿Chacoteado? Es día de vos Es día internacional de Osvaldo Ajá Vamos a empezar con la mañanera Si nos divierte, vemos Si no... Tú, usted va escogiendo, señor Usted va escogiendo Usted díganos qué le va gustando, ¿Va? Vamos, vámonos El reformista, el empleado del pueblo Andrés Manuel López Obrador Anunció la iniciativa de ley Para poner orden En el esquema de subcontractación De trabajadores en México Mecanismo que consideró Se echó a perder Como si fuera salsa borracha A dos semanas Puesto que no respeta Los derechos laborales Además que se usa también Para la defraudación fiscal Sí, todo lo que huele a neoliberal Todo lo que huele a neoliberal Es todo lo de antes Pero ¿No dijo nada De las medicinas para la tuberculosis, güey? No, hombre, Chumel Eso que importa, güey Pero, o sea, neto Es que estaba bien grave, ¿no? O sea, como que se iba a andar Sí, de hecho ¿Tienes tuberculosis tú? ¿Tienes tuberculosis? No, no, no tengo Entonces, ¿qué te importan las medicinas, Chumel? No, o sea, no es por fregar Solo quería... No, no, no Están metiendo cizaña No, no Es que hay banda Ahorita yo ponía el tweet Porque sacó la información DW Que ya dijeron los De que no hay medicinas Y es por Ramblo Y me estuvo escribiendo A una amiga Edita, le mando un saludo Decía de, güey, mi bebé no tiene la medicina Y le dije yo también Mi hermana pasó tres días Brincando de clínica y clínica Buscando las de estas medicinas Y no hay ni cartillas de vacunación, cabrón Por ahí lo platicábamos en El Pulso Para que lo vean Este, cada mes que pasa así Son diez mil niños Bebés recién Diez mil bebés, ¿eh? Y esa enfermedad En el dos mil, ¿qué? En el dos mil dieciocho Mató más gente que lo que va del COVID, ¿eh? O sea, está bien grave Porque se me hace raro Que nadie le había preguntado Pues es que no hay recién nacidos ahí Chumel Que preguntar Pues también hay O sea Ya están todos vacunados Ya están todos Exacto Presidente, tengo una duda Pero es culpa Sofía Castillo de Climbebeños Este Aplausos contra el coronavirus ¿Qué onda ahí? Con su libretita Pero de lo que sí habló el presidente Y Fidel Velázquez Todavía más viejito Dijo que la iniciativa Es para poner orden En todo lo relacionado Con la subcontratación El famosísimo llamado Outsourcing Outsourcing Que sea utilizado Como una forma De defraudación fiscal Y sobre todo Que afecta a los trabajadores Porque de esta manera Se les niegan Las prestaciones laborales Los despiden A fin de año Masivamente Y además No le reconocen Sus derechos laborales Fundamentales Ni aguinaldo Ni reparto utilidades Máquina Un día más Aquí en el O como le conocemos nosotros 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 Oye pero ¿Sabes qué? Si estuvo gacho Que si mencionó Una empresa O sea dijo Alsea Esos de Starbucks Es que eso no se vale Eso no se hace Eso no se hace No pero Pero los mencionó Los mencionó otra vez Con relacionados Con mexicanos Nos asoció Con mexicanos Contra la corrupción Es que dijo Esos de Starbucks Fui a Oaxaca Los corrieron Del Starbucks Que son de Alsea Que donan A mexicanos Contra la corrupción Que son corruptos Así Así va Y luego la cosa Todo está hiladito Está a dos De ponerlo Con peñanete Con calderón Va a sacar ya su tablero Va a decir Es que este señor Le paga a este Y porque este señor Le dan los chocolates Sí exacto Ya estamos A nada Ya loquito Isa María Alcalde Normalmente iría de Torres Pero Hoy es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños El Trabajo Y Prevención Social Señaló que Esta reforma integral Permitirá Cortar los Tentáculos De la sociedad Ay Dios mío Espérate Para armonizar Las diferentes leyes Para que no existan huecos Que permitan Ese tipo de simulaciones Qué manera tan bonita De decirnos Que va a hacer ceviche A todo lo que va a encontrar Oye pero Pero es que Hay mucha gente Que no tiene acceso A ningún trabajo Si no es por medio Del outsourcing O sea van a dejar Un buen de gente Sin trabajo También hay que decirlo Lo que quieren ellos Es meter más gente Exactamente ¿Lo tienen es qué? Perjudica mucho El patrón Acuérdate que están Haciendo esto Para meter más empleo Porque si no O sea Es esta mentira De ah metimos 300 mil de golpe Al IMSS Ya tenían chamba Pero como ya no es outsourcing Lo que quieren es Que más gente Esté afiliada Y que más gente Esté cotizando Y que obviamente Que más patrones Estén pagando Por esa gente Que está Cotizando Que no nos hagamos No nos hagamos También ahí Abuso en el outsourcing Es una realidad Eso existe Eso existe Nada más No los van a dejar Se chama Es que a mí Lo que me choca Es que En todo lo que hemos Estado viendo En estos dos años Que más en 20 Es que analizan Un problema Y luego desarticulan Lo que está pasando Pero luego ya no resuelven ¿Me entiendes? O sea Lo quitan Volviendo al tema De las medicinas De la tuberculosis Dijeron No hay corrupción Ahí en esa empresa Y ya No van a quitar Pero ni siquiera Fueron a decir Presentar pruebas O corregir O buscar otra Que sí les Se quitaron la corrupción Y las medicinas Y las medicinas No, han quitado todo Exactamente Es como decir Mamá estoy enfermo Y matas al niño Y ya no van a tener nada nunca O sea Justo lo que decías De la medicina De la tuberculosis Lo comentábamos ayer Es de esta empresa Una de las principales Proveedoras es Pharma Y justo el año pasado Tuvieron como dos demandas De millones de pesos Bueno multas De millones de pesos Por parte del gobierno Precisamente Y son los que surten Y los inhabilitaron Y los inhabilitaron Por eso no hay medicina Entonces O sea Dentro de la solución Está el mismo problema Ellos mismos inhabilitan Esta farmacéutica Que es la que surten Las medicinas Y ahora no tenemos medicinas Contra la tuberculosis Ese va a ser el problema Los restos son morrillos Güey Gente inocente Que se va a morir Se va a morir Porque la tuberculosis Está perrota ¿Por qué más pasó Así Hernández? Oye Pues es que estaba ahí Un gran favorito De este programa Mi Arturo Herrera El Surris ¡Eh! ¡Norris ya no los persigas Por favor! Están todos los papeles En regla ¿Quién aprovechó? Pues ya que estaba ahí Ya le pasaron el micrófono Y aprovechó Para desmentir los rumores Sobre su posible renuncia A la Secretaría de Hacienda Herrera dijo Que mientras el presidente Lo aguante Mientras la gente Siga aplaudiendo Él va a seguir cantando Que no te va a aguantar Que no te va a aguantar Mi Surris Te amamos Ustedes aplauden Yo sigo cobrando Dijo el Surris Sigo cantando No, es que el Surris Tú no te aguantas Aquí tienes unos amigos De verdad, hombre Vete a la carne asada De Osvaldo mañana, hombre Ayer se hizo tendencia Por una columna De Darío Celis En la que señalaba Que saldría Antes de que acabara Este 2020 O sea, que ya le quedaban Mesecitos Ya lo estaba corriendo Darío Celis Yo lo estaba corriendo Por ahí se las mandé La leyeron Estaban especulando ahí ya Sí, ya, ya Que ya se iba Que ya se iba el Surris También quiere salió Celis frente al Surris O sea, Darío Celis No, no Es que a ver Todo el mundo quiere tocar La corona del rey Mis Surris También te ven Lo ven uno contento Lo ven uno ahí Echando tiros Ahí este Triunfando Pues la gente Quiere tomar al Mero Machines Es bien envidiosa La gente Es bien envidiosa La gente Mis Surris Es bien envidiosa La gente Mis Surris Pero ¿saben qué? López Obrador Recordó que mañana Es su cumpleaños Número 67 Mi viejito Es que Paciente Lo estaban felicitando hoy ¿Por qué? Es que también No, te están felicitando A ti Osvaldo Le están diciendo Oiga Le mandamos La felicidad a Osvaldo A través de estos micrófonos Sí, pues que se sepa Todo México Todo México se entere Y dio a conocer Que celebraba Con una comida familiar Sin embargo Dijo a los ciudadanos Que no es necesario Que asistan A Palacio Nacional A llevarle serenata No Es que sí Se estaban organizando No me hagan fiesta No me hagan fiesta Nadie No me gusta Ay, otra vez ¿Cómo que te va a ver? De tres leches No, pastel no de tres leches Por favor Es mi favorito Pero no Coma muchísimo Ay, qué barbaro Un Rolex Ay, a ver Chamanos Ay, no, no Pues ya está aquí Bueno Pues ya está aquí Chín No, mi color favorito Ay, bueno Ay, un viaje a Nayarit Bueno, pues me acabo de ir Vengo de ahí Vengo de ahí, hombre El trabajo es primero Yo voy Yo voy Ay, caño ¿Cómo son? ¿Cómo? Ay, qué bonito Que no le digan serenata Nunca le han llevado serenata A ningún presidente En la historia No, espérate No, espérate No, digo No, la verdad Estaban organizando en redes Para llevarle serenata Entonces él dijo No, por favor No me canten Porque me chingan No, y aparte Al último que le llevaron Este, la culebra Nos fue muy mal Entonces no le lleven nada Sí, no, no, no Estefanía No pongas canciones No pongas canciones No pongasle una rola Porque el horror Entonces sale muy Ni en sonidero Ni te lleves el bolso tuneado Ahí con las bocinas Exacto Los veloz Los peores DJs de México Estaban para morirse No sé qué No es cierto No es cierto La música que le explota la cabeza No sé qué Entonces esta música Le va a volar la cabeza Música para morirse Bailando Bailar hasta morir Osvaldo ya se enojó No, no, no Es que me da mucha risa Es que señor Sí, señor Sí, es un bebé Vámonos Corte comercial Y regresamos En el Corte comercial de México Ahora también por la radio Mándenle muchas Nuts a Osvaldo Y felicitaciones también Hombre y mujeres No importa La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En la piñata de Facebook Osvaldo 4.800 invitados Osvaldo Aquí esperamos Para cantarte Los mañanitos Que les sopla Ya están organizando Para llevarte Pero mire ese palote Ay, no más Es cierto, amigos Vamos a leer comentarios Dice Ay, esa piñata Trae jarrón adentro Es de barro Es de barro Hay mucha fruta Esa piñata Se le anda saliendo Una caña O qué Estás contento De verme Y si sí Organizar un mítico La culebra No, pese Feliz cumpleaños Osvaldo Dice Lisette Carrera También dice Mariela Infante Evelyn Ramírez Y la cabral No, es toda Pura chubornena Pura chubornena Pura chubornena Es que es el día Representing Representing Las caifanes Es que andan con todo Por acá tengo igual Una chica Que me pidió Felicitaciones De cumpleaños Hola chicos Les vengo a pedir Que me feliciten Dice Ashley Porque es Es tu gemelo Dice de cumpleaños Osvaldo Entonces te le mandes un beso Madre Consíguete tu programa Consíguete tu programa Y ahí que te felicite Hoy te sale nuestro niño Cambia de día de cumpleaños Cambia de día de cumpleaños No quieran acapar Aquí dice Ameyali Ríos Feliz cumpleaños Os Revisa tus DMs Por favor Ay Dios mío Paulina Paulina Sura me escribió De hecho por DM Me dijo que también Es cumpleaños Que la mandamos a felicitar Le mandamos una Ni madre Ni madre Nadie que Todos excepto de parte de Gabriel Miano Miano Este También dice Gabriel lo me dice En esta cuenta La letra escarlata La letra escarlata De mi rey Dice Este Felicita a mi hermana No perdón Perdón Felicita a tu Yo voy a felicitar A Osvaldo A Osvaldo Felicita a mi niña Que tuve el honor de nacer No 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 Lo siento Lo sentimos Oye Hace dos años ¿Cómo se llamaba? Stan Lee me arruinó Mi cumpleaños Ese viejo ¿Hace dos años? Y hace como tres fallo Maldito Todos los otros tres fallo Dice Astro Rodríguez Me felicitan por mi cumpleaños Número 26 No Perdón Pero los que te felicito También a mi en Twitter Leopoldo me pidió felicitaciones Pero no Carolina Te las debo Porque hoy es día De Osvaldo Hoy es día de Osvaldo Y nomás el cumpleaños Ya mañana Me invites unos tacos orientales O unos montados del escuadrón No sé cómo le vas a hacer Para conseguirlos Pero Tienes una chamba ahorita Ay no Dice Irán Chávez Feliz cumpleaños Os Revisa tus DMs Pedorron Saludos a Os Silvana Valentina Y muchas felicidades Gustavo Alberto De Osvaldo Que cumplas muchos más También Lady Trejo Te dice feliz cumpleaños Saludos de Tébulo Rojo En Puebla Felicitadas Osvaldo Oye muy felicitados Y también También la mamá De Ay no más que no dice Cómo se llama Será Felipe Bueno La señora Luz Cumpleaños Pero pues no Lo siento No puedo No ya sí No a la chingada Consígase su programa Consígase su cumpleaños Y su Exacto Su cumpleaños Cuando tenga su programa Usted va a ser Nuestra Con carita Nada Vas a chingar Dice felicidades Osvaldo De la abuela de Pepita Dice Patricia Smith Por ti Dice eliminar El outsourcing No aumentará la base En el IMSS Sino que los patrones Tendrán que pagar al IMSS Y eso va a Aprenderle mucho A los patrones Quieren los dos O sea quieren O lana O empadronar gente El problema El problema De aumentarle Los patrones El patrón Y todo eso Al IMSS Es de que se va Directamente El precio Al producto Que están haciendo O Es impuestos Es impuestos Ya no te alcanza Ya no te alcanza Para tanta gente Que fue lo que pasó Cuando Este subieron El salario mínimo Pues ya no te alcanza Para todos tus trabajadores Y Vamos La radio de la república Con Chumel Torres Oigan oigan Les tengo Notición Esta semana Tendremos fecha FIFA Y nuestro Amadísimo Queridísimo Chulada del Tri Ya está en el El Tri de México Próximo partido Señores Ay nanita Que nervios Oye Y el tanto Martino Trae marca perfecta No Según Desvestigué En mis récords Por su pollo Chumel Torres La neta Quien sabe Si hizo Un pacto o algo Pero con esos dos triunfos Y un empate Va con Toño Oye Osvaldo Pero si tenemos rivales Dignos en el próximo Partido del Tri Informa Ay como dices Toño Entre los asiáticos Hay varios que están En las ligas europeas Como Don Hwang Min Por ejemplo Ay en serio Bien conocido Lo quiero mucho Un abrazo a Don La neta Se va a poner buenísimo Y yo le voy al Tri Pues vamos contra Militantes europeos Osvaldo Mira Cada quien defienda Su postura En caliente Punto MX Si entras en este momento Recibirás 400 pesos De regalo Para que le metamos A nuestro equipo favorito Que es el México Y va Y que se vea Y cuántos recibos Y yo gano Osvaldo Pues si le metes 400 Puedes cobrar Hasta 660 pesos Y la bonita satisfacción De ganarme O no Así que a darle En caliente Punto MX Vamos a votar por el Tri Ya regresamos En el peor un cielo de México Ahora también por la radio La radio de la república Muchachos Les estamos contando En el primer bloque Que este Pues quiere La 4T Empadronar más gente Hacia la Hacia el IMSS Revisando esto Del outsourcing Ya dijo Magüicha Que va a cortar Los tentáculos Que nos oprimen Muchas gracias Es una Como dicen Muy elegante Hacer ceviche Ceviche de outsourcing Y también Estamos platicando Que el presidente Cumple años mañana Y dijo No me vayan a llevarse Nada No nada De Nada de Joaquín Sabiendo a mi favorito Nada Exacto Pero ahora vamos a platicarle Una noticia Que se nos quedó ayer Porque ayer Nos enojamos mucho Con este tema de Jesús Ramírez Que estamos platicando Ayer de la Pues de esta empresa A nombre de Regeneración Y olvidamos Este programa Que nos gusta mucho El de Johnny y Sabina Que transmiten en Canal 11 Yo estoy fan No me lo pierdo Ni de Roma Por eso no me reí Lo estás diciendo En serio No yo me reí Porque me acordé Del stand up Que manejan siempre Al inicio Está muy mal Me reí de una puntada De Sabina De acordarme Oigan Entonces se estuvieron peleando Porque algo así pasó Como que les iban a ordenar El contrato No sé qué Y luego John dijo Es mi programa Y Sabina le dijo Ve a trape canal Somos dos Esto es de Más o menos Igual hay una cosa Que le molesta mucho Más que lo del contrato Que haya hecho Sabina Berman Un programa Porque tienen otro programa Con sus dos comadres Que son Carmen Aristegui Y Denise Dresser Y Denise Dresser No yo Exacto Y en la otra Como estas Son tres Personas muy informadas Son picudas Son picudasas Entonces le dio envidia Hay una que apenas sabe leer Este mendigo Inculto idiota Entonces dijo Oye ¿Por qué te has fundado Con las listas del salón? Pues porque tú No sabes multiplicar Hijo También tú Entonces ya Como que se empezaron A bronquear Y luego Al aire En canal 11 Tenían de invitado Esteban Moctezuma Y después de toda La tifulca en redes ¿Qué pasó? Sabina Berman Lo puso en el programa Y dijo A ver Pues sí Tuvimos unas ondas Pero qué padre Que el programa Es de los dos Y la fregada Porque podemos discutir Pero antes está La paridad Y dijo Antes empezábamos A discutir un tema John y yo Oye John ¿Qué opinas de no sé qué? Y van a la cámara John Ackerman Y la ignora Y empieza Él solo el programa O sea Se cuenta que Sabina no dijo nada Y piensa de Ni siquiera dijo Ah muchas gracias Sabina No más Volteó y dijo Hola amigos ¿Cómo están? Estamos en el programa John y Sabina Y aquí está Este ¿Qué opinas de la educación Y todo? O sea Eso es una majadería Y una patanada Y yo no sé por qué En Canal 11 No le están llamando La atención A este brother De hecho En redes sociales Ayer continuó Continuó este tema Porque se veía Un claro Acoso laboral Y sobre todo En una situación Que tantos feminicidios Que están pasando Del maltrato a las mujeres Y en un canal Y en un canal del estado 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 O sea Tenemos Digo Tenemos el video No sé si valga la pena Ponerlo Aunque sea Aunque sea La última parte La última parte Porque Sabina Precisamente presenta Todos Y luego le comenta Sobre el tema De la semana Que fue esta balacera Que se suscitó En Cancún Para Exactamente Contra la La manifestación Feminista A ver Vamos con el video Para que vea usted ¿Qué pasó? Yo y yo Debatiremos El tema Conjuntural Del momento John En Cancún Quintana Roo Ayer hubo una marcha De protesta Por el asesinato De una joven mujer Bianca Alejandrina Llamada por sus amigas Alexis La marcha Fue dispersada Por los policías A tiros A balazos Lanzados al aire ¿Qué piensas de ello? Buenas noches Aquí estamos Con el secretario De educación pública Muchas gracias Este querido Esteban Por estar con nosotros Yo le quiero preguntar La ignoro Oye No wey Eso no se hace O sea Mira Si no se le hace A alguien que te cae gordo Por lo menos Como caballero Tienes que respetar eso O sea Ya ni siquiera Porque te cae gordo Sabina Berman Está bien Entiendo las broncas Pero como hombre Wey Eso es de Eso es de nacos Perdón que use la palabra Pero Es una patanada O sea Y hasta por respeto A la gente que los ve O sea Si sean 5 Sean 20 Sean 100 personas O sea Estar ahí Ventilando Las cosas Y al principio Sabina muy bien Porque al principio Ella presenta el programa Y dice Mi compañero Yo no sé Todo muy bien No es que esta niñita Chillona Lo que dice O sea Ella lo quería llevar bien O sea Presenta chido y todo Como que llevando la fiesta en paz Y este lloro Es un poco hombre Es un estúpido Es un poco hombre Es un poco hombre Porque A ver Sabina lo único que hace Es no adular al presidente Como lo hace él Y eso enriquece el programa Punto Nomás que este estúpido No aguanta nada Exactamente Lo que pasa es que es un chillón Entonces como La vez que Sabina No está en todo con el presidente Ahora resulta que ella es la enemiga Y la neta es que Se tiene que decir Y hay muchos compañeros en el medio Es Se están viendo los colores de cada quien Y este vato es un Indeseable Y que no debería tener Un micrófono público Porque Y el tema de esto va Para la gente que trabaja en Canal 11 Fíjense lo que está pasando Fíjense lo que está pasando Ya ni siquiera Se trata de De partidismo Ya ni siquiera se trata de Quién es tu favorito Y quién no Están insultando A una periodista De mucho abolengo O sea Podrás no estar de acuerdo En lo que dice Sabina Berman Pero Yo por ejemplo en mi caso Yo no estoy de acuerdo En muchas de las cosas que opina Pero la respeto Uno Porque es periodista Y dos Porque es mujer Entonces Eso no se lo haces a nadie Entonces Canal 11 Pónganse las pilas Y por favor Quítense este Esta pus de encima Además es el tema Del que nadie habla Que es Pobre Esteban Moctezuma En el medio Nomás viendo Como papá y mamá Bueno Y ahí Esteban Moctezuma También debe haber dicho Oye me cago Espérame Le está hablando la señora Ah sí Porque luego Sabina Le reclamó Le dijo Oye Esteban Perdón por lo que está pasando Pero pues tenemos Un problema de intereses Y él le dijo No pues platíquenlo En la fregada Pero pues Aparte Sabes que si hay que hacer La crítica al Canal 11 Porque yo veo ese programa En el equipo de producción Y no lo paso No lo paso Claro No son en vivo Son grabados Son grabados Peor aún Peor aún Si no fueran en vivo Si fueran grabados Pasó por un control de calidad Entonces quiere decir Que Canal 11 Está igual de corriente Que Jonathan Y pones una película Y cantinflas algo No Cualquier cosa Pásanos a nosotros Sonreo Pon el pulso A la república Le manda el rating También Te mandamos un programa Pero oye Pero la citó Ambro en la mañanera No O fue después de la mañanera No salió No salió No salió en el periódico Pero no En esta ocasión No lo mencionó Pero es el Reforma Entonces ya no sabemos Según el presidente Si le hacemos caso No le hacemos caso A mí me da mucha risa eso O sea Cuando va a salir Cuando Usó la encuesta de Reforma Cuando Le favorecía Te acuerdas De aquí está Le veía para arriba No sé qué Ya nomás lo atacan Lo pasquín y el mundo No sé qué Todo conferencia Mi viejito santo Ya nos vamos Muchos abrazos Recompañanos Nos vemos mañana En punto de la una de la tarde No se olviden de ver El pulso de la república Que ya está allá Y te decimos Joaquín Ahí te va Jonaken Para que le pongas Unas nalgadas Unas patadones En la dona La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos en Facebook Live Gracias a las 5 mil personas Que están conectadas Acá dice Ya se puto Ricky Es que se puta wey Que le den el micrófono A estos pelagatos Wey ¿Sabes qué? Aparte Un poquito Ustedes ven A lo mejor Nos ven a nosotros Cuatro que estamos enfrente Hay un equipo atrás Y este Una producción gigante Más todo el respaldo De Grupo Fórmula Están al pendiente De lo que hacemos wey Para que En Canal 11 Nadie se da cuenta De estas estupideces Que hacen wey ¿Cómo le faltan Le dices Oye no pasa este programa Wey A ver qué hacemos Pónganse algo Grábense otro Pongan un anuncio Entra el director A algo wey ¿Cuántas veces no han llegado A regañarnos ahí de Eso Aquí dice Mario Alberto Ah pero no hubiera sido Chumel porque cancelan El canal Y hasta mencionan La mañanera Betty Gu Se prende ahí Pero Ambro Sin querer Si lo mencionó Pero se equivocó De nombre Ah que le dijo Zuckerman Zuckerman No le dijo Zuckerman wey Pensó que era Leo Zuckerman Y si Y el que se ofendió Fue eso Ackerman Dice acá Roberto Aguilar Mi tío los veía Cuando le tiraban a Peña Ahora que le tiran a Ambro Solo ve el champucero Y campechaneando Y noticiero sin necesidad Pues si hombre Si no me voy a darle El calor No se ve toda la cocina No papacito Está bien Al rato regresa Deja que se decepcione Son grandes contenidos Al que consume Está bien Si este es el estándar Hazme si ustedes Señor Oigan Quiero Es que me están pidiendo Aquí que si podemos Decirlo de Tabasco Porque es bien importante Lo que está pasando Y es que La Cruz Roja Mandó un comunicado Donde dijo Que no va a abrir No va a abrir Centros de acopio Por la pandemia Pero si abrió Una cuenta Para pedir La ayuda económica De todos los mexicanos Entonces ahí les va Mañana la vamos a decir Otra vez Pero ahí les va El chiste es ayudar A Tabasco A través de la Cruz Roja Y abrieron la cuenta BBVA Bancomer Lo que era Bancomer 040404040406 Lo voy a repetir 0404040406 Por si alguien puede donar Por favor Toda la ayuda Va a ser necesaria Porque ya son 180 mil Los dignificados Por las lluvias En Veracruz Chiapas Y principalmente Tabasco Dice que va a enviar 36 toneladas De ayuda humanitaria Y entonces No va a haber Centros de acopio Precisamente por la pandemia No queremos que se ponga peor Pero esto puede depositar En el 040404040406 Entonces Aunque vayas a titular Y no cuentas suficiente Hay que llevar más cosas No, imagínate La guisa es toda Este Dice Buenísimo su programa Feliz cumpleaños Os dice Esto no se lo roba Morena Como cuando el terremoto No, mi reina Es la Cruz Roja Estas sí son Machines No, no No le deposites Nunca ningún partido Mamacita Eso es Principio básico Principio básico La Cruz Roja Me consta que Se mueren en la pinche raya Y son gente de verdad Con ganas de ayudar Y ese partido político Juan Basurita Ahí no les pasa el dinero Vayan directo Sí, lo más en la Cruz Roja Y ya El programa de Cano Fue editado Y no en vivo Exacto Ahí está cabrón No mames Sí, fue editado Yo sé que él estaba editado Porque no Güey Es un tiendojo de productor No daños en esto Exacto ¿Cómo pasan de estas mamadas? Te hubieras hablado Eh, ¿por qué la risa? Eh, ¿por qué la risa? Al grupo que tiene ahí de productor En el que hubieras Oigan muchachos ¿Qué vamos a hacer aquí, hombre? A ver Fox Diles algo, Fox Mi amigo Miguel Ángel Fox De la Máscara Diles tú Amigo de la Máscara Amigo de la Máscara ¿Cómo permitimos esto en el gremio? ¿Dónde quedó la honorabilidad? Que siempre nos caracterizó Muchachos, por favor No, no me hice productor Para ver esto Lo digo de un linaje de productores De generación Quinta generación de productores Mira, Enrique Segoviano Yo, este Todos ahí estamos No, no Linaje 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 Oye, y todos los comunicadores Se unieron con Sabina Impresionante Las morras ¿Viste eso, güey? Ah, las morras Las morras Denise Merkel Azucena Uresti Que chingón O sea, pura perrotona, güey O sea, sí Va, va Ese mensaje está siendo ¿Cómo dijeron? Coordinado Es como, no, güey Claro, pendejo Obviamente está coordinado, baboso El chiste es que todos Pongan el mismo El chiste es que te des cuenta Que nos damos cuenta, estúpido Que estamos todas unidas Exacto Estaban ahí los polimones Y esa es bola de baboso Enrique, el próximo El pigmenio El señor producción Le decían En algunos círculos Ernesto Alvaro Eso era el productor ¿Cómo le decían? ¿Te acuerdas? El hombre El señor telenovela El señor telenovela Exacto Aquí es Lord productor Mira, telenovela Así, señor, señor Espérate Déjala Ay, espérate Está en paz Ahí, descansa en paz Hombre, déjala, por favor Oh, muy fan de Ernesto Alvaro Muy fan Juan Osorio y Ricky Moreno Exacto Sinónimo de Merkel Sinónimo La calidad De los altos estándares De calidad De las grandes producciones Ben Hur El Pulso de la República Los otros los pobres Pepe el Toro Pepe el Toro Entonces se dice Se dice, sí Matt Greiner El vuelo del águila El vuelo del águila Con Ernesto ¿Ese era Ernesto Alonso? Sí Sí, claro que sí, güey El maleficio Del novelo Yo no vi el maleficio ¿Cuál era el maleficio? El No, no, no Esa pena No, no Ese era El extraño de retorno De Diana Salazar Es que Qué gran nombre Qué gran nombre De novelas El extraño de retorno De Diana Salazar Sí, sí, está bien Dice Estoy viendo Cuna de votos Pinches profetas Sí, mi rey Se les dijo No digan que no les advertí Se les advertió Todo el pinche país Dimos gira Diciendo a estas madres Les valió Wilson Ahí tienen Venezuela del norte Ayer no lo mencionamos Tres horas veinte minutos La mañanera, güey ¿Se acuerdan de la Lo presidente de Me cagan esas comparaciones Pero lo tengo que hacer ¿Se acuerdan de la Lo presidente de Hugo Chávez, güey? Que duraba cuatro horas Este duró tres veinte, güey Hablando de nada Hablando de nada, güey De nada De la misma escuela Hablando canciones Sí, güey Qué pinche huevo este Qué barbaridad, güey ¿Y el maleficio es donde sale Catalina Krill? No, esa es cuna de lobos No, esa es cuna de lobos Papi, a ver Know your novellas, my man Si no le sabes No comenten, ¿eh? En el maleficio salía Si no le sabes Sí salía Ernesto Alonso Precisamente Y Lucía Méndez, ¿no? No, pero no es No es el maleficio De Lucía Méndez Pero no, no Catalina Krill Aquí hablamos No, esta es mesa de expertos Muchachos, a ver Tampoco vengan aquí Este De Villamelona A ver qué Alcanzar una estrella Sí, sí, sí Por favor Aquí estamos hablando De que es gente ecuménica O sea, que lleva años De estudio Nosotros desde Carles Estaba para atrás, compadre No, de Carles Estaba para atrás Sí, sí Ustedes ahí De clase 406 No, muchachos Bueno, clase 406 Era muy buena ¿Eh? Ayer no salía Kika Edgar, ¿verdad? En clase 406 No, en clase 406 No salía Kika Edgar No, en clase 406 Era la anterior Rebelde La una Sí, sí Es que me acuerdo Es que era Era Club Que ahí le salía Kika Edgar Pero no me acuerdo En cuál salía Esta Ana Layevska Ana Layevska ¿Sí salía en clase 406? Crush De crushes Sí Sí Oye, yo Iba a ser Sally Bowles Güey Ella iba Este ¿De esta? Yo la vi audicionar En cabaret Yo la vi audicionar Güey Pero para este cabaret No, no hace años No, no hace años Cuando entró Kika Edgar Y cuando estaba ahí Tatito Aseas que hicieron audición Fue a audicionar Güey No, una fiesta Fiesta No, estaba guaper Ricsísima Esta morra Macho ¿Sabes a quién me topé La otra vez Güey Estaba comiendo Ahí en la condesa La de TBO Güey La de pelo chino ¿En serio? La de TBO ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Lisa de Cheverría? Lili Cheverría Ahí me consumí Guapísima Se me cayó el aguacate Literal Y figurativamente Se te despanzurró La torta Ahí en fresco Se me despanzurró El tamal Ah, mira Ahí no está río Alguien que sí le sabe Ana Layevska No salió en clase 406 Salió en el juego De la vida ¿Te acuerdas? El juego de la vida No, no, no Pero también salía O sea, nada Layevska salió En a mil por hora Y luego salía Pero seguro que salió En otra más A mil por hora Era mi Mi Sí Mi dark side of the moon Ah, es un traje linda No, no, no O sea, linda cantando Cuno Becker Guapísimo Sí El malo Este que era Sebastián No, no era Sebastián Ligarde Memo ¿Cómo se llamaba el malo? Ah, Memo el malo Sí, claro Sí, era el este güey Que ahora hace YouTube, hombre Sí Sí, sí Ese pendejo Y lo que revivía Lo último Se está en la mano Ahí Ah, no, hombre No, no, no Qué novelón Qué novelón Ana Layevska Debutó en A mil por hora Gracias, Edith Martínez Diles estos incultos Por favor El juego de la vida Con Vanetiro Nuz Y Sara Maldonado Sara Maldonado Ah, yo trabajé con ella En el graduado Guapísima Sí, güey Sí, ella era la hija De la señora Robinson Son años, güey No, no 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 No, Sebastián Ligardo Era el de quinceañera Original A cara a Boricio Vilas Que traía sus Sus piquillos ahí de ¿Cómo se llamaba? De buenos Ah, mira Aquí está también En clase 406 Estaba Irán Castillo Ah, sí Y estaba Y estaba Ari, güey En una de esas, güey No sé si en clase 406 O en clase Pero Con la fuerza de mil soles Amo a Irán Castillo Qué bárbaro Qué bárbaro ¿Te acuerdas cuando hizo H-Extremo? Sí 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 que bárbaro Ay, sí, sí, sí Fue un hito en nuestras vidas, muchachos O sea, sí, sí, sí Sí se paró el tiempo Como a mil por hora Como a mil por hora A mil por hora Dice Una vez En una visita a Televisión en 2009 Vi a Ana Lajevska Caminando de frente Mujerón Chula No, crush de crushes, güey O sea, sí era Aquí está diciendo Ari Boroboy en clap Exactamente Era, está ¿Sabes quién se parecía a Ana Lajevska? A Candy Candy Igualito, no mames Tiene el aire de Tania Ruiz De Peña Nieto Bueno, sí Estamos destinados Sí, sí tiene Sí, sí tiene Y señor Peña Yo no Además hay Lormunesca Sí, se Lormunesca Se Lormunesca Sí, sí Pero entonces Como peló Así como cortito Como rulitos Son mujeres que Son mujeres que Nos gustan A nosotros los poderosos Peña No, vas tú Vas tú Díganlo Está recién divorciado Yo te veo Muchísimas soltero Este Vas, vas, vas Vas, barra, vas Y ya Se han durado ahí Este No Dice Irán Castillo La mejor Jessy de Toy Story ¿Era Jessy de Toy Story? Sí La voz Bueno Jessy Pues es Jessy Está bien Pero que la canción Que no es Alejandra Rosalo La que canta Ah, sí La de Toy Story Es que puede ser la canción O sea, que la cante una Y que la Porque Tatiana Que tú la desprecias mucho No, hombre Que si la amo Ella No, no Tú la despreciaste Dijiste Lo que nos dijiste La última vez Tatiana Hijo Tatiana Canta No, pero Tatiana es la única de Disney Que cantaba Y actuaba En milímetros Pero es Hércules, ¿no? Hércules Sí, es mega El mejor soundtrack De Disney El mejor soundtrack Perdón Bueno, ¿sabes quién lo pelució? ¿Lo traes en la camioneta? Víctor Hernández Claro que no A mí me gusta más en inglés No sé qué No, le mandamos un video Le mandamos un video A Tatiana Y te regañó, cabrón Se dijo así Pinche Víctor Dile que me regañó otra vez No, espérate Víctor 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 No me acuerdo Quieto veneno Quieto veneno Es que no me acuerdo Se me está borrando la memoria El COVID El camino borró la memoria El memento Es olvidada Sando Rosaldo fue la que cantó la canción de Toy Story Sí, sí Pero nada más cantó Ya la voz del de Jessy era Este Qué lástima porque Irán Castillo igual canta bonito, ¿no? No sé Yo por él Sando Rosaldo Yo por él Irán Castillo Sí, güey Una cerveza Me acordé de irme a cerveza Acá te vas a ir hasta empezar a salivar Yo por él Irán Castillo Hasta se cayó el libro que tiene Ricky ahí atrás Así como que aquí estoy Aquí estoy Sí, güey El mejor sound de Disney Ay, ¿cómo crees, güey? No hay manera, güey Felipe Coyí No El mejor es el de Badoo ¿Se acuerdan del de? El de Badoo Sí, sí Ah, bueno El libro de la selva, el original Era fucking Tintán, güey Era Tintán, güey Se acabó, güey No, pero Para mí, en la neta Hércules gets me every time O sea Oye, esto está interesante Que están diciendo Ahora en Disney Plus Ya no canta Hércules, Ricky Martin Sino Bisbal Sí había visto eso Como que no llegaron a acuerdo con los derechos Ajá ¿En serio? Con cisteras o algo Sí, güey Sí, sí, sí O sea Porque ahí Ricky Martin también hizo la voz ¿Ricky Martin le ganó a Disney? Pues sí Pues ya no tiene los derechos Alé, alé, alé Sí, lo ha hecho todo, güey Lo ha hecho todo A Ricky Martin lo ha hecho todo, güey Con esta de Alba ¿Te acuerdas? Andaba con esta señorita de Alba, guapisa Rebeca de Alba Y luego la rola con Cristina Aguilera, güey Sí, güey Y luego el Mundial El Mundial El Mundial Y luego repitió El 98, 97 fue así Primero Pero anduvo con ellas Y luego ya las hizo comadres ¿Quién puede presumir eso? No, no, no Y luego su pinche vato está bien guapo No, todo Sí, güey lo tiene todo, güey Sí, lo tiene todo Es como cuando fuimos a ver a Enrique Iglesias Y dices tú No mames, güey Ya bájale dos rayitas, güey La pinche hermosura de ese cabrón O sea Sí Es que hay gente que sí lo tiene todo Sí Y sus hijos hermosos también Sí, sí, sí Salió el closet y todas las morras De todos modos me lo doy, ¿eh? Y todos nosotros a huevos Sí, a huevos Tengo una oportunidad con el señor Martín Hoy sí circulo ¿Cómo no? Sí, no mames, sí Sí, pero yo me acuerdo cuando salió Este, antes de la copa de la vida La de No, ese es después Levin la vida loca es del doble Levin la vida loca, perdón Sí, eso No va a ser puro corte de pelo, güey Así todo mundo lo cortamos igualito que eso, güey Oye, y aparte, además, ahorita Ya salió la nueva de Bob Esponja Bob Esponja Try Living la vida loca, güey Ah, sí, o sea O sea, está No, 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 sí, sí ¿Está buena? Sí, 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 sí La de Bob Esponja, buenísima Ya la subieron a Netflix, güey Ah, sí, bien Buenísima está Está buenísima Yo no la he visto, pero ya la ven aquí Me encantó la primera O sea No, esta está buenísima Oye, ¿que lloras, güey? ¿Lloras? Bueno, es que Tú eres chillón También Ricky También Ricky No, es que cuando eres papá, güey Pues te llega el tomatodo, güey Ah, exacto, güey No sé Sí Ricky Ricky Martín es el Madonna latino Ganas tiene Madonna, güey Tiene la pinche Putasazo Ricky Martín ya tiene 50 años ya, ¿verdad, güey? Sí Sí, sí, pelado Sí, pelado Sí, pelado Dicen acá Tienes razón Eh El suerte de la llave La vez también está bueno Sí, está bueno ¿48 años? ¿48, güey, cabrón? De acuerdo Enrique Iglesias es guapísimo Es bellísimo ese cabrón ¿Quién? No, me acuerdo Enrique Iglesias, güey Ah, no, pero ese güey No, fue a ese concierto Ese güey es Dorian García Sí, no, no Está cabrón ese güey Oye, no Sigue casado con esta Sí, con la tenista Con la Curnicova, güey Hombre, fieles cabales No, pues así Si despiertas Viéndote de 20 siempre, güey O sea, yo Yo la neta Ves A Curnicova y Enrique Iglesias No sabes qué te gusta más No, Enrique Te pones en medio El sanduichito ahí Te pones en medio Que sea lo que Dios quiera No sé, pero das otra vez Improvisamos, chavos Improvisamos Oye, y Chayai Ay, qué manotas Bueno, es Curnicova Ni modo, ¿qué tiene? No es raquetea Exacto Le van a quitar el programa a Maxime Sí, no sé qué Análisis también O sea, también se dice Este Super Kepo Enrique Iglesias Y Enrique Martín Ya joteando todos Sí, se dice Se dice No pasa nada El soundtrack de Aladdin ¿Quién traía? ¿A quién traía? Todavía no traía famosos No traía famosos, ¿verdad? No En español No Oye, y también el mejor doblaje Que ha habido Es Víctor Trujillo Y el Whitty Whitty El Monster Híjole O sea, ese está Pero pasado de verga ¿Quién hizo el genio En español? De Aladino No, quién sabe No fue así uno de ellos Contrataban Dobladores profesionales Sí Víctor Trujillo Hace Mister Increíble También en Pixar Pero pues también Ah, sí, sí Es que verga es Víctor En todo Que envidia de cartera Consuelo Duval Es este Otra Chingonzota Pa doblar Pa doblar Chingonzota Rubén Trujillo Era en español Genio De los profesionales Lo que decías Antes de la De esta moda De famosos De poner famosos De hecho Calima fue Voz de Era Simba Niño Era Simba Chiquito Sí, sí, sí Claro ¿Pero? Sí Sí, güey Cuenta qué pasó Después del teléfono Con Enrique Y le dices Es que una vez Estamos en el concierto Güey Y luego me saludó Varias veces Y yo estaba grabando Y yo así Es neta Era tanto el pedo Así que hasta Un amor amigo Oye, ¿son amigos? Y digo No, pero pues Si lo que él quiera El señor ¿Puedo hacer más? No, no sé Lo que usted dese Y entonces en eso Me pide mi teléfono Enrique Iglesias Güey, el mío Y empieza a grabar Y luego no le puede prender Entonces nomás Nomás como que graba Pero no grabó Nomás le activó la cámara Y ya me lo dio Así yo Digo Oh my God Sí, no Estoy un perro Sí, sí, sí Antes del COVID Pudimos haber sido todo Güey, Enrique Iglesias Y yo Dice El genio de Aladín Es Roberto Trujillo Hermano de Víctor Trujillo No mames ¿Es hermano de Víctor Trujillo? No mames, neta Y Víctor Trujillo también Ah, es idéntico Güey Es idéntico Es idéntico Güey, no mames ¿Cómo se llama? ¿Rubén Trujillo? Rubén Trujillo Sí, Rubén Octavo Trujillo Idéntico, güey Ah, que uno ve Que eres el rayo más Tenemos los datos Más rápidos que más Sí, pues ya ¿Qué le están buscando, hombre? ¿Qué le buscan, hombre? Güey, está acá, mijo Oye, pero hacía mucho Dígate, hacía Al Miss Dogfighter Al señor Chifio Y a este El Aladín El Genio Ah, sí, sí Ya sé que vos O sea, dije al señor Chifil Inmediatamente dije Ah, que ya sé Hombre, güey ¿Cuántas voces se hacía Este cabrón? Qué bárbaro, güey El Víctor Trujillo Puro chingón Leono Ah, Leono, güey No mames Era Leono, güey Era Leono Qué verga gente, cabrón Oye, el otro Ayer estaba viendo Los primeros de Broso, güey Cuando estaban en Niñovisión Qué bueno será, güey Es una rienda, güey Es una rienda Quieren que te cuente un cuento No mames, güey Toda me río, güey ¿Te acuerdas cuando Cuando abrió a un Galavision Ajá Quieren ver Galavision Quieren ver Galavision Y así de güey Le vale verga, güey Milenio también Quieren ver Milenio Sí Pero me acuerdo que cuando pasar eso Yo no lo entendía Porque estaba chiquito Y mi papá se rió un chingo acá Y yo no me sé ¿Qué salió este, güey? O sea A ver Víctor Trujillo también hace la voz de Broso Gracias No Gracias, Edith No había puesto a pensar Es que era dublaje Dice Joaquín Cosío Es la Bob La Víbora en Rango Ese es un dublaje Sí, sí le quedó muy chido Yo no he visto Rango, güey Está chido Sí ¿Viste, güey? Sí Sí Pero ve Bob Esponja, güey En esta te vas a divertir Tiene chistes, güey O sea, es que tiene chistes de todo, güey Y luego tiene unos cameos espectaculares Espectacular Ni te voy a decir quién sale, güey Porque no has crédito Ah, qué chingo Ah, mi personaje favorito De todo Disney Ese, güey Esquilo también es el bajista de Metallica No, ese es Robert Trujillo Ah, ese es Robert ¿Quién es Mufasa? O sea, no sé No sé En la gabacha era el señor este que habla así James Earl Jones James Earl Jones Ese, güey, James Earl Jones James Earl Jones Darth Vader, ¿no? Darth Vader Darth Vader La voz de Mufasa La voz más verga que En todo el mundo ¿Chayán en Enredados? Ah, esa no la vi Dice, me gusta mucho ¿Chayán? Ah, sí, es cierto, güey ¿Enredados? Es que yo sí veo, sí A mí me encantaba porque luego se sabe Hércules así todo carioca acá Oye, pero fíjate, ¿qué quieres que haga? Así que todo Como que no puedo evitar el caribeo ¿Sabes qué? No sé, soy un hombre más No, la que tiene que ver que siempre me pido una disculpa Las locuras del emperador, güey En su momento Es una chingolera No la aprecié, güey No, ve la La vi y dije Güey, no tiene falla ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? No creo que haya sido por la magia del cine No mames, güey Esa es mi más Verla en español Sí, no mames No mames En español es verguísimo Pero dejaban hacer lo que quisiera Tiene tan apagado en Enredados Esa no la vi Sí, está padre Sí Ah, sí, está buena Dice, no manches Dijeron Fufasa y Osvaldo Pues claro, como la llena Que era Whoopi Goldberg en la grinda, güey Sí ¿Aquí eran unos güeyes que hablaban así? Jeremy Irons era Scar, obviamente Ah, Jeremy Irons, no mames Jeremy Irons era Scar No, será Si yo tuviera un sueño Que quisiera doblar O al genio O a Ades Ah, cabrón Yo no sabía que era Matthew Broderick, güey Simba Matthew Broderick era Simba Simba, güey Sí, sí, sí Neta O sea, ya de grandecillo Sí, sí, sí De grande Oye, ¿sabías que los dibujan para que se parezcan tantito, güey? Sí Sí, 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 claro Es que hacen primero las voces muchas veces, ¿no? Entonces adaptan los gestos a... Hacen primero las voces Por eso es tan difícil el doblaje mexicano Porque tienes que acoplarte a la animación Sí Y a lo que dice Y luego aparte el fonema O sea, que tiene que sonar Y a la actuación gringa Exacto No, está bien cabrón, güey Oye, y Sasu era... ¿Ya viste? Mr. Bean Rowan Atkinson Rowan Atkinson Eras a su, güey Ay, qué verga Pues ahorita en la última fue este Es este, güey John Oliver, güey John Oliver Ajá Y lo hace verguísima Sí, no Tiene que ser un inglés Sí, tenía que ser un inglés Sí, no, ya está perfecto, sí Es que, Chavito, no ubicas a las voces ya de grande No, 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 no ubicas Claro Claro, claro Por eso el jorobado No, el jorobado en otra edad nomás cantó la canción Luis Miguel No hizo el doblaje Sí No hizo la voz Y la cantó fuera de la película O sea, hizo un... Me gustan chingos su canción, salían chidas Estarían reglísimas Era Salma Hayek, ¿Ella? ¿Se acuerdan? Ah, sí Esmeralda Esmeralda Esmeralda, era Salma Hayek Ah, ese es cierto Chichichí Ah, ok Equipo Rocket Ahora, el mejor doblaje es el de Equipo Rocket El mejor doblaje No, y también los de las Tortugas ¿Cuál? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman? Rock Bobby ¿Te acuerdas? Vivo Vivo y Rocksteady Hijo de Dios Rocoso y vivo Las albures que se avientan, güey Sí, güey Busquen albures doblaje mexicano, así Doblaje, caricaturas Son 10 minutos de diversión pura O sea, neta, me va a arruinar un poco la infancia, pero lo vale Arruina un poco la infancia, eh O sea, sí, sí, la neta Vámonos, vámonos porque ya va a entrar Vámonos ya Vámonos ya Véjense, muchachos Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video